No hay impunidad. Este es el mensaje del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Deseo dirigir este mensaje en virtud de los hechos que se están dando a conocer, de los cuales nosotros ya tenemos un reporte claro y todos los indicios con respecto al homicidio, multi-homicidio de nueve personas en una carretera que fueron dejados ahí. Estamos reforzando ya la zona. Tenemos el apoyo del gobierno federal, así como de las instituciones federales de seguridad, Marina, Sedena, Guardia Nacional y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Vamos a implementar el operativo para dar a los responsables, porque aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a ir tras todos ellos, sin distingo de unos u otros. Aquel que cometa homicidios, los delitos penados, tanto del fuero común como federal, tendrán responsabilidades y vamos a dar con ellos. De manera coordinada, apegados a derecho, estaremos pronto dando noticias. Ya implementamos el operativo, vamos a mantenerlo con el apoyo de la fracción. He tenido comunicación ya con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y estaremos de inmediato coordinando otros operativos a fin de que esto no pase en la impunidad. Vamos a actuar de manera contundente contra todos los grupos delincuenciales que antes tenían acuerdos con las administraciones pasadas estatales y hoy, como se les combate, bueno, pues ahí están las declaraciones de Cuitláhuac García. No hay impunidad, cero tolerancia, van contra todos, dice el gobernador de Veracruz. Hay que decirlo y grábenme, muchachos. Otra vez.